Bueno, tenemos otro invitado más en el piso, así que te cedo el micrófono, compañera querida. Así es, ya está acá con nosotros el genio de Charlie, el youtuber tucumano por excelencia, como habíamos comentado. Él es el dueño de la cuenta Welcome to Peronia, que, bueno, habla mucho de política, habla de polémica. Y, bueno, viene hoy a traernos muchas novedades, a contarnos algunas noticias. Y quizá podríamos comenzar a contar un poco, bueno, lo que fue una situación particular que está viviendo el señor Charlie. Bueno, que lo publicó ayer en redes, fue bastante revolucionario, se movió en muchos medios. Instagram y Twitter también, que son las redes principales en las que se está moviendo este señor. Así que, bueno, primero queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, bastante bien. Así que, bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por sumarte. Bueno, un poquito queremos escuchar que nos cuentes respecto de esta situación. Te llegó un documento. Sí, sí, una carta de documento. Documento legal, una carta, sí, una carta de documento. Totalmente. ¿De parte de quién? De Ricardo Buzzi, un legislador con fuero. Hoy está, digamos, acusado de abuso sexual por Lupe, digamos. Lupe, un nombre ficticio, nunca se revela en el nombre de las víctimas. Y, bueno, me llegó una carta de documento intimándome a que rectifique algunos dichos míos en su persona. Lo cual hice en redes sociales. Pero, a su vez, también ratifiqué cada palabra del informe que hicimos con Presto, sobre Ricardo Buzzi. Así que, bueno, ha sido una intimidación. Yo creo que, en este sentido, él sí tiene un buen punto legal. Tal vez se ha sentido ofendido, pero no quita de que toda la información que hayamos dado hasta este momento sea real. O sea, de hecho, tiene fuentes periodísticas, todo. Se puede chequear tranquilo. Y ahí, en la carta de documento, lo único que me detalla, digamos, son mis referencias personales hacia él. Nunca el contenido, digamos, o, por ejemplo, el informe que mostramos de su vida política, ese tipo de cosas. Así que, eso le da mucho peso al trabajo que estamos haciendo en redes sociales, informando gente. Porque hay que también aclarar que Buzzi no es una persona conocida nacionalmente. Ahora la conocen por un trabajo que hicimos en redes, qué sé yo. Pero, bueno, esto está sucediendo. Así que, ahora vamos a ver cómo lo manejamos. Porque este tipo de cosas generalmente lo hacen como para que, bueno, decir, no hables demasiado. Pero nosotros hablábamos, Edu, el presto, también ha vivido muchas cosas así. De hecho, los chicos, lo que era conformado el Ministerio del Odio en su momento, han recibido ese tipo de intimidaciones. Pero no hay que tener miedo, hay que seguir adelante. Y creo que esto nos da mucha más fuerza para seguir adelante. Porque hay que entender que un legislador, como fueron en la provincia, acaba de subir a ring a un youtuber fracasado como yo. Así que, para mí, es todo un halago. Bueno, Charly, quisiera que quizás nos des una mano con esto de aclararle por ahí a todos aquellos que no están tan al tanto de noticias de actualidad. O que por ahí no llevan tanto al día esta situación. Bueno, estos dichos de los cuales surge esta carta documento que te envía el señor Ricardo Buzzi. Surgen a partir de un video, ¿no? Lo estabas comentando, nombrabas vos a este otro youtuber que también es conocido el Presto. Y que también tuvo una situación legal complicada, ¿no? Hace algunos meses atrás. Bueno, comentanos un poco, primero, de qué se trataba el video, ¿no? O sea, cuál era el objetivo, más o menos, de qué es lo que se habla. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, luego vamos a compartirlo, bueno, en redes sociales para aquellos que quieran visualizarlo. Bueno, comentanos un poco de qué, a qué venía esto y, bueno, manejá con nosotros esta información que por ahí nos ayuda a comprender o contextualizar, ¿no? Este documento legal que, bueno, que llega a tus manos. Sí, mirá, el video, en realidad el video del documento, la carta documento que me llega, es un video donde yo le contesto a Nicolás Marque. ¿Por qué? Porque él no había tratado como que nosotros sacamos fuentes de página de izquierda y demás. Y nada que ver, nosotros tenemos fuentes, a ver, vos te vas a una nota de 1992, en esa época, página 12, cualquier diario, están subidos los archivos, ¿viste? De esa época, con la fecha y nosotros tenemos toda fuente fiable. Es más, nosotros lo hacemos a propósito de esa forma para poder escudarnos legalmente. Porque, a ver, si nosotros informamos mal dando una fuente, bueno, y la fuente se equivoca, no es nuestra culpa. De última, podríamos disculpas y demás, pero no nace legalmente la culpa nuestra, no tenemos ningún efecto legal en eso. Y luego hicimos un, anterior a eso, hicimos un informe con Presto mostrando quién era Buzzi, porque se hablaba mucho de que ahora, bueno, nos mostró poco la sorpresa que es liberal, que odia a la casta también. Y, bueno, nosotros mostramos de que desde los 80 viene trabajando en política, no trabaja de otra cosa. Y ahora su hija quiere ser candidata y va a ser la tercera generación de Buzzi que va a estar en el Estado. Y, por otro lado, también todos los cargos que tuvo, también hubo una cercanía con un sobrino de Yabrán en un estudio jurídico. De hecho, el sobrino de Yabrán estuvo trabajando en la Cámara de Diputados cuando Fuerza Republicana tenía su bloque, él también compartiendo ahí. O sea, siempre cercanía medio turbia, muy poco explicable, sobre todo una persona que dice ir en contra de la casta. Y esto nos llama mucho la atención de cómo Javier, por ejemplo, se juntó con una persona así, que no voy a hacer ninguna crítica a su persona, pero creo que los tucumanos saben muy bien quiénes son ellos. Porque hoy los políticos creen que porque vos te juntás con cierto candidato te va a limpiar la imagen y no es así. Vos date cuenta que en 2015, teniendo candidatos a presidente, por ejemplo, junto por el cambio, no pueden ser gobernados de la provincia. Entonces, la gente sí se da cuenta, pero era necesario mostrarle al país y a otras provincias, digamos, cómo se estaba conformado este armado y quién era realmente Bussi. Pero bueno, ese es el trabajo que hacemos con... Que bueno, digamos, yo humildemente me sumé a trabajar ahí con Presto, Edanan y demás, trabajando la misma temática política, cada uno con sus temas, ¿viste? Pero en el norte dando una lucha para poder informar, digamos, quiénes son las personas que están en la política. Bien, ahora te quiero hacer esta pregunta por ahí vinculada a lo que hace al posicionamiento de diferentes referentes a nivel nacional, ¿no? Sabemos que estás cercano al espacio del liberalismo, entonces por ahí darnos tu postura, tu visión, respecto de cómo se reorganiza este mapa de los líderes liberales en Argentina, lo cual es bastante novedoso, ¿no? Podríamos decir porque comenzó a repuntar hace un par de años. Y ya estamos cercanos a una campaña presidencial para el 2023 y provincial también. Mirá, yo por lo menos los datos que he ido viendo, porque hay que entender una cosa, que todas las encuestas que te realizan los diarios, los diarios, como Clarín y otros más, no son números reales. Porque ¿quién pagaría? A ver, ¿quién, una encuestadora, va a decir, bueno, voy a pagar tanto sueldo para hacer una determinada encuesta, no te va a regalar la información gratis, digamos, de algún modo se tiene que financiar porque es un trabajo. Y por otro lado, ningún político te dice, voy a mandar esa encuesta y la voy a publicar para que mi contendiente electoral sepa mi estrategia. Entonces, las encuestas que se visibilizan no son de todas ciertas. De hecho, yo he detectado hace una semana con unos amigos que López Murphy también era una persona que no se estaba midiendo a nivel nacional, pero... o sea, que no aparecían dentro de las encuestas, pero sí mide en cuanto a números. Así que creo, digamos, que el liberalismo está llegando, digamos, en un momento donde puede llegar a pujar, no sé si por una presidencia, pero sí negociar muchísimos ministerios que van a ser importantes para gobernar. López Murphy es una de las personas que hoy está midiendo bastante. Según los números que hemos visto, por ahí está midiendo mucho más que Javier. Esper está midiendo mucho más. Y mira, te doy unos números concretos. Hasta hace poco nosotros medimos que el 100% del votante de Javier, que lo apoya Javier, es por sus ideas y sus proyectos. Pero también hemos detectado que si vos lo ponés en frente a Esper, hay más de un 45% de los votantes de mi ley que votarían a Esper en un enfrentamiento entre ellos dos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, está bien, a mí me gusta Javier, pero veo que es más aplicable y más real lo que puede llegar a ser Esper. Entonces, en ese sentido, vos tenés que sacar la siguiente lectura. Mi ley sí le saca voto junto por el cambio, junto por el cambio no le saca voto a mi ley, pero Esper sí le saca voto a mi ley. Y con esta coalición que se quiere hacer, digamos, en el 2023, sumándolo a Esper y obviamente a López Murphy, yo creo que la oposición va a gobernar, va a ganar la presidencial. ¿Tiene, entonces, tiene más que claro las chances de ganarse el podio la oposición? Más allá de que, bueno, esté un poco complicada aún, no esté definida bien, digamos, las figuras que van a encarar, bueno, esta puja que va a ser por el poder del Ejecutivo, no hablo principalmente en esa circunstancia. Entonces, ahora quiero hablar un poco de un campo en el cual vos te moves mucho, que es el ámbito de las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales y la política hoy? ¿Cómo se mueve? Sabemos que mueve. ¿Pero cómo se mueve? ¿Qué onda el target? Mirá, vos tenés que dividir en dos formas, digamos, el contenido de redes. Sobre todo, la política tiene un nicho muy chico. Vos tenés que entender que no vas a tener mucha gente viendo del otro lado porque la gente generalmente no consume política en épocas de crisis porque se molesta. O sea, va a consumir videos de qué hierba tiene más palitos, ese tipo de cosas, ¿viste? De youtubers. Que yo los veo, esos videos me encantan. Y salí, digamos, del ámbito político. Porque vos prende la tele, ves todo muerte, destrucción, y no podés ir a internet a seguir viendo lo mismo. Entonces tenés que dividirlos por dos nichos que o te decidí a hacer por un contenido atemporal, que es el que yo elijo, o te vas con las tendencias de la semana o del día. Vos te vas a dar cuenta, y esto solamente lo tienen que ver a YouTube, los canales que eligen dar tendencia, noticia, el tema actual, generalmente tienen muchísimas más visualizaciones. De hecho, yo cuando usaba esa lógica, tenía muchísimas visualizaciones. Hasta que en un momento, por ejemplo, he detectado que esto ya es muy personal, de que el algoritmo de YouTube va a cambiar y se va a ir por un algoritmo que va a ser mucho más complicado hacer el SEO, porque hay muchos creadores de contenido. Entonces ellos necesitan meter más publicidad y que la gente siga creando video. Entonces yo creo que va a haber una competencia grande y que el contenido atemporal va a ser el que al final te va a sumar la cola de vista, de ganancias y todo lo demás. Que en algún momento va a repuntar. Y te digo esto por qué. Porque voy, por ejemplo, yo hago video, hice un video de Menem, hace poco, hablando del menemismo, o de La Rúa. Y en esas semanas que lo publiqué, ni siquiera estaban en tendencia, ninguno de los dos. O sea, no era un tema que a la gente le importe. Pero sí entiendo que en algún momento alguien lo va a ver y no va a decir, esto es viejo, ¿me entiendes? O sea, es como que lo seguí viendo con actualidad. Y yo apunto a ese contenido, más que nada. Me siento mucho más cómodo. Pero sí es verdad, digamos, que el nicho de política es muy, muy chico. A menos que haga, por ejemplo, cosas como Tipito, que toca mucho sobre el feminismo. Y bueno, en el feminismo vos no necesitás ser de Argentina o de Tucumán para entender. Igual que Danan, igual que Presto. Pero vos si hablas, por ejemplo, de política argentina, es muy difícil para un colombiano, un venezolano, saber quién es el concejal, qué es un concejal, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil. Por eso hay que tener como muy aplicada la estrategia quién quiere apuntar y qué es lo que quiere comunicar. O sea, vos querés tener un canal que sobreviva de acá a 20 años, bueno, anda por el contenido antemporal. A tener menos vistas, sí. Pero anda por ese lugar que es lo mejor. Esto que estás mencionando, Charly, me sugiere lo siguiente, ¿no? Pareciera ser que la política busca profesionalizarse constantemente, ¿no? Sobre todo ahora, cada día, de una forma más exigente, creo yo. Esto requiere, bueno, de equipos multidisciplinarios, de la ayuda de gente que se mueve y trabaje en el ámbito de las tecnologías. Entonces, por eso te quiero pedir una opinión. Como persona que se mueve, insisto, en el ambiente, ¿no?, de la política y de las redes, ¿cómo crees vos que va a ser la campaña del año que viene en redes? ¿Cómo la vamos a ver? Mirá, vos tenés que tener un eje, esto es algo como diagramado con un equipo que yo trabajo, así como en mis tiempos libres. Nos dedicamos a ver tendencias. Viste que hay gente que se junta a fiestas, entonces nosotros nos dedicamos a la noche a hablar de estas cosas. Yo creo que va a ser todo como muy dirigido a la persona que, o sea, entendiendo que el público no tiene tiempo, vos no sos interesante y no tenés nada que darle para que ellos te vean. Teniendo que hacer eso, vos tenés que ir a apuntar, yo creo que el contenido va a ser, tengo un ejemplo muy básico para entender a dónde voy. Un video de Instagram Reel, placa fija con texto fijo. El subtítulo ya no va más, porque vos lo pasás y aunque no lo escuché, va viendo el subtítulo y no me interesa y lo pasás. Nosotros hemos detectado que en cuanto al tema de retención, el del subtítulo, o sea, tarda mucho. Por ejemplo, la cantidad de gente que lo ve, pasa, es muy poquita la que entra a ver el video. Con la placa fija diciendo los dichos de Alberto y entra el toque, o sea, tener mucha más reacción, porque la gente no tiene tiempo. Y es así, bueno, nadie es tan interesante como para perder un minuto de mi vida en vos. Yo creo que va a ir muy dirigido eso y otra cosa que creo es de que si los candidatos no empiecen a prestarle atención a la lectura de redes y no a las encuestas, van a tener un fracaso enorme. Porque ahí te doy el último dato. Una de las formas que yo leo, por ejemplo, temas de sondeo, son con reacción a estímulo. No la pregunta a quién vota y esas cosas, no. Son reacción a estímulo. Por ejemplo, nosotros hicimos una serie de publicaciones, en el mismo cuento, compartiendo con un público distinto, donde nosotros detectamos esto que te decía, de que Luis Perle picaba voto y demás. O sea, vos tenés que entender cómo se forman los bots, primero. Los bots, las cuentas troll de Twitter, son cuentas que se dejan dormir tres meses, sin subir multimedia, nada, para poder burlar el robot de Twitter. Tenés en cuenta de base de eso, que así se crean los bots. Entonces vos entra un perfil de Twitter, y si no tienes subido multimedia en los primeros tres meses, es un bot seguro. Y por otro lado, porque aparte tenés que subir la foto, perfil, donde la creas. Bueno, voy, ya descartá los bots, y sabés quiénes son las personas reales, vos vas a ver la opinión. Y con cabeza de programador tenés que buscar el denominador común. Es decir, bueno, de estos diez comentarios, hay gente que siete me ha puesto esta clave, esta palabra clave. Entonces vos te vas con esa palabra clave, que puede ser corrupción, un nombre de alguien, lo busca en el mismo buscador, y va a ver todos los Twitter, así que está en tendencia, y va a ver los comentarios, qué es lo que han hablado de él, y voy a sacar una lectura del estímulo de la gente real. Y te explico por qué. Es mucho más válido esto que hacer una encuesta en la calle, porque la gente te quiere sacar de encima, o decir, no, tengo tiempo. Bueno, sí, está bien, el tres, sí. Y vos cuando vas a este tipo de cosas, en Twitter la gente se escuda, porque puede opinar de lo que sea, sin tener que mostrar la cara, sin que tenga ninguna persecución de nada. Es donde la gente va a secatarse. Entonces, la más cruda verdad la vas a encontrar en esas redes sociales, y no en la calle, con una señora que está con los hijos en la bolsa y se quiere ir, ¿me entiendes? Mira, ahora lo que me gustaría es que repasemos y conversemos un poco, porque me encanta, este tema de redes sociales me parece que tiene mucho contenido, valga la redundancia, para conversar, y que vemos por ahí candidatos políticos que se animan a hacer cosas que antes no hacían, se animan a mostrarse distintos, en Instagram o en Twitter, tomo el caso por ahí más polémico de José Luis Spert, porque vemos comentarios fuertes en Twitter, que son como estos, que cada vez que hay una noticia en el cual hay un robo, un asesinato, o algún tipo de este crimen, la primera frase que dice José Luis, y que es fuerte, aclaro antes de que lo escuchen, es bala. Bueno, ahí vos tenés que entender algo. Los elóganes y palabras chicas, o sea, que envuelven ideas grandes, como eslóganes, qué sé yo, la patria del otro, bala, ese tipo de cosas, son dirigidas a la clase media-baja y clase baja. ¿Por qué? Porque esto no es una estigmatización, digamos, es real, vos ves las pruebas PISA, digamos, hay gente que por ahí no tiene mucha formación, entonces el técnico no lo entiende. Bueno, la puede explicar la ley de exportación de armas. Diciendo bala, decir, ¿qué onda esto? Bueno, exportación, genial. Es un mensaje sencillo, simple, para entrar a eso en la gente que por ahí no tiene tecnicismo. Ahora, a la gente empresarial, de clase alta, que maneja negocios, que son empleadores, vos no le vais a decir bala, no, flaco, explícame el proyecto, ¿me entendés? A ese sí le interesa, y te dice, bueno, a ver, ¿cómo lo va a hacer? Y te empieza a preguntar. Yo creo que José Luis Esper tiene un perfecto equilibrio en el trabajo, rol como diputado, y en humanizarse. Yo amo cuando un político se humaniza, pero cuando estos van a comer sándwiches de milanesa, se está prendiendo fuego el país, pero van a comer un sándwich de milanesa, y creen que son Luisito Comunica. No, hermano, tenés que respetar tu lugar en una banca. No puede ser ridículo. A mí me parece hasta ridículo. ¿Qué me soluciona a mí un tipo que le estoy pagando 200 lucas por mes a que vaya a comer un sándwich de milanesa? De última, si va, porque yo tuve una crítica con un cliente que tuve, que también es político, donde me planteaba querer hacer esto y demás, y bueno, mi contestación fue, ¿y por qué en lugar de irte comer un sándwich de milanesa y no mostrar que soy igual que cualquier persona tucumana? Porque uno te va a hablar con el tipo, hace un video donde él te diga la indignación que tiene el pago de impuestos. ¿Y vos qué le vas a proponer? Y esto es una táctica que usamos mucho con la gente que trabajo, es no hables vos de los políticos. Deja que la gente hable. Un video de un tipo donde tiene inundada la casa y se enoja con el intendente, ya está. No hace falta que vos hables de él, porque el intendente te puede cruzar con chicaña con cosas políticas, pero vos un vecino no lo puede chicañar porque es un voto. Ese es el tema. Vos cuando usás el voto entre medio del otro candidato o tu contundente, no se animan. Vos no podés salir a decirle a una mujer, ah, sí, te mató a tu hijo, pero vos apoya a tal cosa. No. Ojo, ¿me entiendes? Entonces hay los políticos que se cruzan entre ellos, eso no impacta en el electorado, pero si te impacta mucho, ve un vecino indignado. Entonces ese contenido lo subí, yo político, ve a filmar uno que se va a enojar con el que yo quiero competir. Listo, ya está. Eso es todo. Si vos tuvieras que votar a alguien, vamos a poner esta consigna, tu candidato ideal, ¿cómo sería el candidato ideal de Charlie? Para mí tiene que ser una persona republicana, tiene que entender que hay tres cosas para medir la política, que primero vos tenés las instituciones, seguridad y al último economía. La economía nunca va a funcionar si vos tenés un lugar donde tenés inseguridad, donde te expropian, donde la corrupción, digamos, está latente. Ningún país crece así. Y el que entiende esa idea, yo creo que para mí es el candidato ideal. Hoy, por ejemplo, yo estoy más como encolumnado a lo que sería López Murphy, para mí, así en un 80% a López Murphy, porque el tipo entiende muy bien las instituciones, no te plantea locura. Yo estaba a favor del tema del acuerdo con los FMI, eso estoy de acuerdo. Él no estaba de acuerdo, pero aún así ha sido fiel a su electorado y a mí me vale mi respeto. Y me parece un gran candidato a López Murphy. Y después, Patricia, Esper, hay un par más, pero estoy ahí, ¿me entendés? Pero yo creo que, sacando a López Murphy y a Esper, yo creo que todos los demás en algún grado hacen populismo. Y eso a mí me molesta, ¿me entendés? No me gusta que me tomen de trado con algunas cosas que hacen, ¿viste? A mí me gusta que me digan al frente, amigo, no se puede hacer este proyecto de símbolos, no pasa nada. Ahora, pensando un poco en relación al oficialismo también, porque estamos hablando mucho de oposición. Me parece que está bueno siempre sacar las dos caras de la misma moneda, en este caso de la política argentina. ¿Qué pasa con el oficialismo? ¿Mueve redes? Mirá, el oficialismo lo que hace es pagar a una serie de influencers para mover opinión, pero no tiene impacto porque Alberto, a ver, yo te voy a contar esto y te vas a dar cuenta. Alberto lo que fue a hacer con Milagro Sala no es una provocación a la oposición. Es lo que quiso hacer, es tener su núcleo duro. Alberto no tiene núcleo duro como sí lo tiene Cristina. Entonces el tipo está tratando de formar su núcleo duro para poder tener militancia albertista, cosa que no ha logrado hasta ahora siendo presidente y no lo va a lograr más adelante. Y yo creo que en ese sentido el oficialismo no está moviendo opinión pública. Creo que cada vez que hablan generan más intolerancia hasta de su propio militante. Y te doy un ejemplo muy grande. ¿Por qué en Tucumán ya no han vuelto llenar el hipódromo? Porque plata tienen. Entonces esos son signos que decir que bueno, están debilitados políticamente, no tienen muy en claro cómo comunicar y yo creo que le hace falta mucho. Lo que pasa es que los políticos se enamoran tanto de la caja que meten militantes en vez de profesionales. Vos eso lo ven cualquier equipo. Yo he trabajado con equipos de políticos de otras provincias y a ver, sin nombra ninguno, pero tenía un equipo de 17 personas y ninguno sabía seguir el ritmo que yo le daba en cuanto a la programación, SEO de algunas páginas, cómo maneja el micrositio, por qué la página tiene que estar adicionada de esta forma y por qué este formulario tiene que estar ahí o por qué esta nota va primero acá, ¿me entendés? No entendían cosas muy básicas, gente que tenía formación académica y todo este tipo de cosas y vos decís, hermano, pero cuál ha sido la capacidad que a vos te has llevado, cuál ha sido la media que lo ha elegido. Partar del lugar, claro. Totalmente, y muchas veces la militancia, un 60% de la militancia puja, pero yo entiendo que en política vos necesitás un cierto porcentaje de confianza, porque la confianza no viene en currículum, por eso yo mi honestidad, cuando me tratan de mentirosos, no, 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 me pedí disculpas y demostrame. Las redes hablan mucho de cada uno y la honestidad, cuando vos sos honesto y decís la verdad, ese es tu único capital, porque vos, nos morimos ahora todos y yo no me llevo ni las medias que tengo puestas. A mí no me sirve eso. Me sirve mi capital político en mi tarjeta de presentación y los políticos no entienden que la capacidad hoy lo va a pasar por encima. Te digo esto, el que le hizo perder una de las campañas a Donald Trump era un punto que yo lo marqué en la campaña y que yo dije, va a perder por esto, fue porque prohibió TikTok. Vos fíjate que cuando prohíbe TikTok, la encuesta empieza a caer. Se metió con las redes, lo peor que podía ser. No te metas con la tecnología. La tecnología es lo único que ha hecho. A ver, la tecnología ha hecho la diferencia entre que sacrificaba a niños para que llueva y hoy sepamos cómo funciona el clima y ese tipo de cosas. Así que yo creo que tendrían que tener muy cuidado con las tecnologías. Sobre todo, me parece que, porque además las tecnologías responden a un grupo, un segmento de la población, que es la mayor parte que son los jóvenes. Por ahí en Argentina, aquellos que ya están ingresando con su primer voto a los 16 años, en Argentina hablo en particular, pero en el resto del mundo, las redes, hoy en día, creo que es un punto estratégico clave que no puede faltar en ninguna campaña. Lo hemos visto ya al principio con Obama, en un momento, con Yes, We Can, y lo hemos visto ahora también con las elecciones en Colombia. Bueno, Argentina tiene un desafío grande. Y ahora, por ejemplo, te predigo que va a perder Bolsonaro las elecciones. Ah, predigo. Ojo, por favor, que el público escuche, deja sentado esto. Mirá que yo soy bolsonarista, estoy a favor de la doctrina de deportación de armas, como él la plantea, porque no hay para entre armas loquitos, pero creo que va a perder las elecciones. Bueno, cuestión muy simple, que está comunicando muy mal las privatizaciones. El tema de la privatización, ojo con eso, porque es verdad que está bien económicamente la población en Brasil, pero cuando está muy bien económicamente, a vos te llevan a ver otra cosa. O sea, no te hacen revalorizar lo bien que estamos. No, vamos a ver qué me vende el otro. Y Lula vende muy bien el populismo, la frase, los elogans, los venden muy bien. Y lo que está haciendo Bolsonaro ahora es comunicando mal las privatizaciones, porque incluso vos vas a ver los comentarios sobre publicaciones de privatizaciones de los mismos brasileños, y lo que te dicen es, ¿qué pasa si esta empresa me decide no venderme más combustible a mí porque le conviene venderle a otro país? Y hay desabastecimiento de combustible. ¿Cómo lo va a frenar eso? Y esas cosas no las responde. Entonces yo creo que sí va a perder. Y el tema de las redes sociales también, hay que entender algo también muy importante, que es que, ¿viste la pregunta esta? ¿Qué ha sido primero el huevo o la gallina? Sí. Bueno, ¿qué ha hecho el ser humano a las redes sociales o a las redes sociales del ser humano? Hay alguna convivencia con eso, pero nosotros hacemos las redes. Y te doy un ejemplo claro. Hoy vos pones una palabra con N en un tuit y posiblemente te suspenden y te bajen. Vos pones, porque es una comunidad argentina, vos pones la misma palabra en un tuit creado en otro país donde hablan, qué sé yo, en la India y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el algoritmo de castigo lo vamos creando nosotros todo el tiempo. Es un algoritmo consciente de que hay palabras que no están bien, que están prohibidas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las hemos prohibido. Cuando nosotros vamos a denunciar en manada un tuit porque tiene algo, el algoritmo se encarga de saber qué es ese algo. A ver, si hay tres tuits denunciados y hay tres palabras que tienen en común, bueno, entonces entiende el algoritmo que esto está prohibido. Y es un algoritmo que tiene conciencia. Y ahora viene la pregunta, ¿en qué momento vamos a ver los algoritmos que tengan conciencia de sí mismos? Eso ya sería, digamos... O sea, la pregunta filosófica. Exactamente. Pero estamos muy cerca de eso. ¿Y te cuento el último dato de por qué digo esto? ¿Por qué estamos muy cerca de eso? Los que manejan After Effects, digamos que es un editor, un colorizador, es profesional para serie. Bien. Hay un puglin que vos lo instalás dentro del editor donde vos, por ejemplo, ponés un video y con el audio de un video vos elegís la música que querés y marcás puntos donde querés que haya subida de audio y todo y te fabrica la música. Impresionante. Bueno, eso es una inteligencia... Bueno, no sé. Ese tipo de cosas de decir, bueno, el algoritmo tiene conciencia, tiene un audio, sabe dónde terminar, dónde... Pero llega un momento donde cuando tengan conciencia de sí mismos nos van a hacer juicio laboral a todos. Estamos complicados, Charlie, pero bueno, evidentemente no solamente la política sino también las redes sociales y la tecnología nos traen nuevos desafíos y, bueno, lógicamente nuevas exigencias. Por eso, agradecemos tu presencia, gracias por traernos no solamente información sino también novedades, datos curiosos y todo lo que hace al movimiento y al interés de los jóvenes y de la política. Totalmente. Muchas gracias, Charlie. No, gracias a ustedes y espero que sigan creciendo como vienen haciendo y bueno, cuenten conmigo en lo que necesiten siempre estoy a disposición así que metan bien para adelante. Que queda un montón para hacer. Aparte, este país tan divertido creo que no nos quedará sin contenido ninguno. Totalmente. Me encantó el calificativo, un país muy divertido. Coincido, coincido en eso. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están ahí escuchando como cada sábado por acompañarnos.